¡Ojo lo que hay aquí! ¡Ojo! ¡Flipas! Te metes ahí y ya no sales ¡Buah! ¡Flipas! Esta parte es durilla, ¿eh? Es durilla Mucha piedra suelta ¡Buah! Puesta abajo Se ve que acabe pronto Menudo caminito Estoy cansado ya Llevo así, pues una hora Fácil ¡Mira! ¡Otra! Otra rodera ahí ¡No! ¡Istérgio! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.